Todavía a muchos que estarán ingresando por ahí de los 10 minutos del arranque del partido, el silbatazo de Karen Hernández. Arrancamos aquí en el volcán, señoras y señores, las Amazonas enfrentando al Bayern München, como se dice elegantemente, le hemos dicho toda la vida a Múnich. Hacia adelante decide retroceder para que venga este golpe, saltando líneas y dejando la velocidad de Uche que intenta ganar esa pelota. Cuidado porque si se mete por este pasillo es muy peligrosa, siembra la pelota en el centro, el primer remate y cerca solamente la maga. Llegando y ponteando ese balón con la punta del zapato izquierdo, le movieron un poco la portería a lo de Uche, es fantástico, 40 segundos, siembra este primer balón y por poco en este arranque de partido cantamos el primero antes del minuto, Geo. Sí, ahí es tremendo lo que hace Vigos Dottier, entra muy mal con la pierna externa a tratar de despejar una pelota, se confía. Otra vez para Stanway, comienza a tener más el balón, el equipo visitante, tocan y se asocian muy bien, el balón filtrado y tiene que venir Ferral acelerando porque venía como una auténtica Saeta Lea Züller. Otra jugadora que ha pasado por todas las selecciones alemanas, le filtraron el balón, se abrió un espacio, la fabricaron muy bien con toques rápidos y efectivos y ahí el cruce de la Tamaulipeca para poner la pelota en un costado. Reacciona muy bien, se había visto superada Ferral, pero esa reacción para meter la barrida limpia y mandando a tiro de esquina te habla de... Paciente tratando de recuperar la pelota, te sigo platicando después de esta. Sí, porque la vaga agarró el pasillo, hay dos esperando, viene el centro, queda corto, le pegó de forma tímida, la volvió a ganar la de Aguascalientes, piensa, aguanta, toca hacia la zona del pasillo, allá ganase un engaño, mete este servicio, viaja la pelota, Stephanie Mayor de cabeza y se va desviada. La intentó muy bien en el primer servicio, no le da con la fuerza, ahí la maga Ovalle, después viene un recentro por parte de Hanna y el cabezazo que es tibio, que se va desviado, pero al menos una jugada de peligro, Vladi, del equipo de las Amazonas. Sí, ahí cada que cruza la media cancha, el equipo local, la afición por supuesto se enciende y con este tipo de presiones altas, como ahora lo están viendo con Fischel y Jack Ovalle, ya se pone a calentar parte de la banca. Para generar un poco de espacios y una oportunidad. Stephanie Mayor, Ovalle, presente el balón, enseña su magia, sigue con su magia, la lleva hasta el fondo, levanta a la gente del estadio, el remato de cabeza, cántela conmigo. Gol de las Amazonas, cayó el primero, sacó la magia, enseñó el truco. Gallo, cayó en el garlito, la defensiva del equipo Teutón y la maga Ovalle metió un servicio de oro para que después se levantara, se congelara, conectara de cabeza. Y Uche la pusiera en el fondo, explotó el volcán, 1 a 0 marcador, merece la pena verla, Sara Cetune. Es un jugadón, le robo la frase a Geo, le hace como quiera a Ro, realmente se ve mal. Y después también se equivoca terriblemente el número 30, ¿no, Karol Simón? Porque tenía la posibilidad de cabecear y mandar a tiro de esquina o para un costado. Nunca se entera de que atrás está Uchena Canu, incluso la vemos cómo se hace ahí para atrás tratando de darle libertad al balón. Y la terminan sorprendiendo. Todo bien lo hizo Tigres, todo mal lo hizo el Bayern Múnich. ¡Geo! No, la dejó girando en un tacón, decíamos, ¿no? Las ganas de ver que Tigres explotara por la banda izquierda, que es en donde genera más fútbol. Los recortes, el cambio de ritmo que hace Ovalle. Y ya habíamos mencionado, ¿no? Que el centro pasado... O sea, la noticia de que un equipo mexicano de una campanada, ¿sí? Claro, eso vuela, cuidado. Hasta el fondo, servicio peligroso, remate y se va cerquita nada más. Lina Bagulli va a ser una genialidad después de que limpia la zona. Claravilll, que se mete hasta el fondo, se va hasta la cocina, saca la diagonal. Observen lo que iba a ser la número 16. La escuadra del Vosburg, precisamente, casi nos regala un golazo aquí en el volcán. Le intentó jalar. De hecho, lo hizo, pero le movieron la portería. Sí, ahí vemos como también el Bayern se anima a atacar con un poquito más de desborde y de creatividad, ¿no? Lo que hace como 15. Como 15, con el 15. Buell. Y es otra vez la barrida de Annika. Diagonal. Recepción. El disparo de atrás, como viene. Y le pegó, sí, con potencia a Stanway. Pero sin dirección, Sara, y se la pierde el equipo del Bayern. Justo te iba a comentar que me gustaría ver más de George Steinway, ¿no? Una gran jugadora con Inglaterra, campeona de Europa. Y es un efecto para Bayern, pero no puede perderlo tan fácil. Como este que perdió la maga. Y luego pasa la pelota. Y el empate está aquí. El disparo. Qué bien. Ceci Santiago, mano izquierda, desvía. Iba para adentro el disparo de Clara Biul. Pero la del Estado de México salió como impulsada por un resorte. Hizo más pequeña la portería. Y en un reflejo gatuno, felino, ante la falla de Annika. Pone la pelota arriba. Mira, dos cosas, ¿no? Primero, Annika estaba dando un gran partido. Pero ahí falla terriblemente en esa... Ve, abanica horrible, la deja sola. Y me parece que se tarda ahí, Carla. Y luego creo que fue con el cachete, ¿no? Lo de... No, si es con el brazo. Con el brazo o con la mandíbula. Muy bien, por Ceci Santiago. Silbatazo aquí de Karen Hernández. Se acabó el primer tiempo. Señoras y señores, vámonos a la pausa comercial. Al descanso, a respirar un poco. Iremos al corte y después tendremos los comentarios del medio tiempo. Si es que uno a cero en el volcán, Tigres le está ganando al Bayern. Tren pausa. Nosotros volvemos después de esto. Sadrasil con el número 25. Y la que sale es Saki Kumagai con el número 3. Perfecto, Ramón. Adelante, segundo tiempo. Y ahora atacan con más jugadoras y con mayor frecuencia. Y aquí vienen hasta el fondo con Schuller. Hacen esto que al final se queda de forma tibia en las manos de Ceci Santiago. Pero se siente... Saludando a todos. Siempre ha hecho muy buena sinergia con el equipo femenile. Hola, la Bessier. Gignac, Biul. Fuera combinación. No hay fuera de lugar. Posibilidad de servicio. Centro. Remate. Y por arriba de la portería de Ceci Santiago. Se fue Loman. Camiseta número 12. El servicio que era violento. Le mete solamente la pierna. Buscaba raspar para que venciera la guardameta Santiago. Y su toque entre Loman y estaba también Tainara. La 12 y la 13. Se hacen un lío. Se estorban Geo. Y se la pierden. Sí, me parece que es Greta quien termina habilitando. A la jugadora que a la postre mete ese centro. No puede ser un alargo segundo tiempo. Si solamente te estás defendiendo. Este servicio a la media luna. Y así como viene el disparo que se va hasta la tribuna. Pero así la pensaron. Así la ejecutaron. Y Stanway. La hincha en la cancha. Como es Nayeli Rangel. La generala. A ver Mayor. A ver Ovalle. A ver Ovalle. Se va hasta el fondo. Sigue Ovalle. Lanza esto. Y se va apenas por arriba de la pared. Puerta que defiende Gross. Y el sí, sí, sí. Que venía acompañando a la jugada. Fue patrocinado por Geo González. Por Geo González. Me encanta. Porque está en el área. Porque la defensa ya está tensa. No sabe qué viene. El cambio de ritmo. Y después este centro. Nadie estuvo de hacer una fechoría. Otra palabra más. Grajeas y fechorías. De las que nunca se usan en la vida diaria. Pero hoy teníamos que decir. Una de ellas está un poquito abierta. Que es Pollo Cruz. Pinta. Disparo. La pelota. Que bota. Y que bien se queda. Con mucha técnica. Con reflejo. Y sobre todo con seguridad. Para atrapar ese balón. Para no escupirlo. Porque entraban varias del equipo del Bayern. Aquí está la finta. El disparo de Biul. Y en el fondo. La internacional mexicana. Pero sí se siente ya la presión punzante. Y la llegada constante del equipo bávaro. Biul. Lanza esto. Remate que no alcanza a llegar. Pelota que queda para Lauren. Antes ese Santiago dice. Esta es Mía. Se queda con ella. Y le pone un poco de calma. Al partido. Si hay empate. Sara. Nos vamos a los penales. Sí. Nos iríamos a penales. Que este campo vaya. Ya que ha vivido penales. Para definir títulos. A favor y en contra. Pero sería una forma. No sé si buena o mala. Pero sí dramática de definirlo. Pero creo que Tigres. La parte que más sufrió. Ya la pasó. Quiero entender. Porque ha corregido bien. El conjunto de Tigres. Linda Balman. Cerrado. Ceci Santiago. Con ese balón que estaba merodeando. Ahí Mari Carmen. Y viene entonces el Bayern. El balón que es a profundidad. Dentro del área. Recorte. Derechazo. Qué bien llegó otra vez Ferral. Y después. Y después. El tiro. Y después Ceci Santiago. Haciendo pequeña la portería. Y arropando ese balón. Y respirando un poco. Junto con la gente del volcán. Muy bien lo de Ferral. Esto de Pollo no se entiende. Que se entregue. Que le quiten esa pelota. Pollo es una jugadora. Ahora con mucha fuerza en las piernas. Y la hemos visto. Cross. Lanza esto. Y le salió bien. Porque encuentra una compañera. Que era Talman. En todo lo alto de la pelota. Problemas ahí para controlar. Intenta de alguna u otra forma Ferral. Y sigue avanzando el Bayern. Y Lorán metiendo este servicio. Recepción. Correcta. Zurdazo. Iba para adentro. Pero se alcanzó a cruzar a Anika. Otra vez enorme. Lanzándose con mucha valentía. Silbatazo. Y ahí estamos esperando. Que Karen Hernández diga. Se acabó el partido. En el volcán. Tigre femenil. Las Amazonas con el gol de Uche. Le ganan 1 por 0 al Bayern. En un partido muy movido. Muy intenso. Y con un gran ambiente. De auténtica fiesta. En el volcán universitario. Entonces Tigre se lleva. La Copa Amazonas. La Copa Amazonas.